Antes que yo muera, te quisiera ver Antes que yo muera, te quisiera ver Para darte un beso por última vez Para darte un beso por última vez Linda paisanita, ¿con quién estarás? Linda paisanita, ¿con quién estarás? Si quiera por carata, dime dónde estás Si quiera por carata, dime dónde estás No seas ingrata, ven te quiero ver No seas ingrata, ven te quiero ver Junto a mis brazos te quiero tener Junto a mis brazos te quiero tener Me dicen que guarde luto por mi amor que ya se fue Ahora gozaré en su nombre con la nueva que encontré Me dicen que guarde luto por mi amor que ya se fue Ahora gozaré en su nombre con la nueva que encontré Así es, ahora gozaré en su nombre con la nueva que encontré Me dicen que guarde luto por mi amor que ya se fue Ahora gozaré en su nombre con la nueva que ya se fue Ahora gozaré en su nombre con la nueva que encontré De arriba Chepén, Revisiano Hernández, Serna Espanislao Chacón, Chicoma y Bumercín Nomalca ¡Gracias! 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 Gracias.